Con la información hasta Cochabamba, donde un hombre encontró la muerte en su intento por socorrer a dos mujeres que pedían ayuda con desesperación. Son los gritos de desesperación, de dolor, el llanto por la muerte de Jaime Huayua de 38 años de edad. Él nunca imaginó que abrir la puerta de su casa para ayudar a dos mujeres le significaría perder la vida. La historia se cuenta desde la zona de Arocagua del municipio de Sacaba. Era aproximadamente las 22 horas de este jueves. Al interior de este domicilio, cuatro personas compartían bebidas alcohólicas. Se generó una pelea y los vecinos escucharon varios disparos de arma de fuego y gritos de auxilio. Se conoce que la pareja peleaban en este inmueble. Según el relato de los vecinos, se escuchó varios disparos de arma de fuego. La mujer salió de acá a la calle buscando ayuda, gritando desesperadamente que alguien le colabore. Según se sabe, la mujer a gritos pedía ayuda y a los segundos, una segunda mujer también salió del inmueble desesperadamente. Ambas pedían auxilio. Jaime Huayba, de 38 años, se encontraba descansando en su domicilio. Al escuchar los gritos desesperados, decidió salir a ver qué pasaba. Abrió la puerta de su casa y las mujeres ingresaron rápidamente. A los minutos salió del inmueble donde se consumía bebidas alcohólicas. Leonardo Quispe López en este vehículo avanzó a gran velocidad hacia el norte en busca de las mujeres. Entonces, retornó y paró en la puerta de don Jaime y realizó varios disparos. Cuando Jaime Huayba salía, nuevamente Leonardo hizo los disparos. Tres de ellos traspasaron la plancha de la puerta e impactaron en el cuerpo de don Jaime, quien murió casi instantáneamente en el patio de su hogar. Estaba peleando, mi papá estaba ya durmiendo y ha salido. ¿Salió a ver él? ¿Qué pasaba? Sí, el tipo ha salido con su arma, ha venido disparando. La mujer, su chica, se ha entrado allá adentro por sacarle a su amor a darme la disparada a mi papá. Según el testimonio, del lugar escapó Leonardo Quispe López junto a Naila Vergara. Solo fue aprendida por la policía Giovanna Mamani. Y hemos venido aquí, mi hermano ya había estado todo estando. El cuerpo de la víctima fue trasladado al IDIP del Ministerio Público para su autopsia legal. El vehículo en el cual se encontraba el sujeto que disparó fue secuestrado.